Profesor Jay Najar, disfrutando aquí de la función Crawford Madrimob. ¿Cómo está? ¿Cómo se le está pasando? Todo bien, a gusto. En modo vacaciones, aquí viendo la pelea, disfrutando. Aquí en California, con el buen calor. Oye, profe, tuvimos la oportunidad de saludar a Shakur Stevenson. Le preguntamos sobre esta pelea que se está hablando mucho, sobre su pupilo William, el camarón Cepeda. Él nos avirmó que hoy mismo peleaba con el camarón. ¿Cómo va la negociación? Pues es un peleador de nivel, es un peleador que no tiene miedo, que obviamente, pues si le ofrecen la pelea, pues va a pelear, ¿no? Pero es una pelea que ya se está dando, ya estamos en pláticas, de hecho, con el turco para noviembre, diciembre. Entonces, nada más es penalizar, terminando este evento, se hacen las pláticas y ya se cierran las negociaciones. Oye, profe, aprovechando también, hoy aquí se presenta el Pitbull Cruz. Hace poco mencionó, siempre viene al tema, William, el camarón Cepeda. Él mencionó y dijo que pelearía con el William camarón Cepeda únicamente si el camarón va a las 140 libras. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, nosotros no estamos en ninguna carrera de ir a las 140. Creo que primero hay que hacer historia en lo que estamos haciendo, a las 135 libras. Entonces, pero es una pelea que se puede dar, ya que el camarón, pues también ya está subiendo de edad y al subir de edad también van a subir de peso, ¿no? Profesor, ¿usted a qué cree que se deba que el Pitbull Cruz tenga los reflectores que no tiene el camarón Cepeda? Porque al final de cuentas, todos los que sabemos de este deporte, sabemos que el camarón Cepeda tiene más recursos boxísticos que el Pitbull Cruz. Bueno, sí, pero Pitbull se enfrentó a un Gervonta Davis, a alguien que no nos hemos enfrentado nosotros, ¿no? Y, pues, dio una muy buena pelea. Tuvo la oportunidad que no fue noqueado por Gervonta Davis y es por eso que, pues, la gente yo creo que lo conoce más, ¿no? Oye, profe, yo sé, y no me gusta comparar, y menos a Gervonta Davis, pero al pelear William Cepeda con el Shakur Stevenson, ¿usted cree que se convertiría Shakur en el Gervonta Davis del camarón? Y los mexicanos que hacen falta voltear a ver al camarón, ¿volterían y le darían esos reflectores al camarón Cepeda? Sí, me van a decir, loco, pero acuérdense de mí que cuando se dé esa pelea, camarón Cepeda va a ganar y va a ganar contundentemente. Va a ser historia para México, va a ser historia para la gente latina. La gente me puede llamar, loco, yo sé lo que yo tengo, yo sé el caballo que yo tengo, el jinete que somos nosotros. Y va, va, camarón va a romper, acuérdense, con la misma confianza que en este estadio peleamos con Héctor Talajara y le quitamos lo invicto. Ese mismo día camarón se transforma en un animal y va a coronarse campeón del mundo. Mucha gente compara al camarón Cepeda con el difunto en paz descanse, gran campeón Salvador Sánchez. Dicen que reencarnó Salvador Sánchez en el camarón Cepeda. Bueno, para mí es un privilegio que a mi peleador lo comparen con un tremendo peleador como lo fue Salvador Sánchez, un ídolo del Estado de México, al igual que camarón, vecino, pero Salvador era Salvador, ¿no? Y tratamos de hacer una historia diferente nosotros, una historia, pero me alegro que lo comparen a una gran leyenda, una persona humilde, una persona callada, una persona que hizo todo lo que hizo arriba del cuadrilátero. William, el camarón Cepeda es un tipo muy serio, muy medido, ¿no? Por ahí dicen que el que come callado come diario y come dos veces al día, tres. Así es, ese es el estilo de camarón Cepeda. Muchas veces han habido muchos que le dicen, no, tienes que hacer esto. Camarón es una persona que creo que hace su ruido arriba del cuadrilátero, lo ha comprobado, ha venido a Estados Unidos a conquistar, y creo que no es la excepción contra un Chakur Stevenson. Camarón no va a hablar mucho, y nada más, pues ese día van a ver un camarón que se los garantizo con toda la fe que Camarón se corona campeón del mundo y hace historia, hace una historia como Julio César Chávez con un Mildred Taylor, ese tipo de peleas, un José Luis Castillo con un Mayweather, pero dándose la camarón, ¿no? Profesor Jane Ajar, un gusto verlo, platicar con usted, el profesor Panda para nosotros los cuates, para los compas, y muchísimas gracias, que siga disfrutando la función, y estaremos hablando próximamente ya de ese encuentro. Muchas gracias a Blofero y a toda la gente que nos sigue, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!